Hola, muy buenas tardes, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Hoy vamos a ver qué es lo que te tiene deparado el universo para esta semana signo de Capricornio. En la salud te dice el universo que ha llegado el momento de dejar la pereza a un lado. Actívate, despejate, sal a hacer ejercicio, sal a caminar, métete a algún gimnasio, modifica tu manera de alimentarte. Come muchas frutas, muchas verduras de color verde para que empieces a alinear esa energía por dentro de tu interior. En el trabajo te dice que viene un viaje, un viaje el cual debes de tener mucho cuidado porque no se ve que sea un viaje muy placentero. Debes de tener cuidado que firmas, que no firmas, que gastas, que no gastas en ese viaje de trabajo y cuidarte mucho. Si es posible posponerlo para las siguientes semanas, a partir del siguiente lunes, sería perfecto. Si no hay manera de posponerlo, yo te invito a que antes de salir de ese viaje, te hagas un baño de hierbas de menta con anís estrella. Lo puedes conseguir en las farmacias, con los hierberos. Antes de irte a ese viaje, bañate con agua de anís estrella y menta. Es muy sencillo. Vas a agarrar un pocillo de agua, vas a poner a hervir agua, echas las hierbas de la menta, el anís estrella, dejas que se haga como un tecito, te bañas normal. Ya al momento de enjuagar, te le echas un poquito de agua tibia como te guste y te la echas en todo tu cuerpo para que lo cubra de toda esa energía negativa que hay en ese viaje al que tú vas a asistir. En el amor te dice el universo que sueltes esa pasión, deja de ser celoso, deja de celar a tu pareja, deja de ser celosa porque entonces vas a empezar a perder la confianza de la persona con la que tú estás. ¿Ok? Comparte con él, comparte con ella. Esta persona no te quiere estafar, no quiere tu dinero, solamente quiere tu amor que es un amor que tú no le das, no le das la atención. Eres muy ábaro, eres muy ábara con tu forma de ser hacia los demás. Entonces, sé desprendido, sé desprendida no tanto de cuestiones económicas, sino de cuestiones amorosas para que tu mente, cuerpo y alma pueda tener una felicidad en torno a lo que tú estás viviendo. Hoy tu número de la suerte es el 94, para ti signo de Capricornio. Te invita al universo a que esta semana te vistas de color verde, de color verde claro, verde fuerte, en cualquier tonalidad pero que sean colores verdes para poder activar esa energía de salud, esa energía que tienes un poco hacia abajo. ¿Ok? Entonces, para esta semana, eso es el mensaje que te tiene el universo para tu horóscopo semanal. Esto es todo por el video de hoy, espero te haya gustado. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te lleguen notificaciones. Si tú quieres ampliar tu consulta de una manera más privada, más personalizada, tocando puntos importantes o específicos, me puedes encontrar en Facebook como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Me envías un mensaje vía inbox e inmediatamente te respondo y agendamos tu consulta. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz.